Wajira fue una de las participantes del desafío de box preferidas de la temporada del 2023, no solo por su fortaleza física, sino también mental, sobre todo a la hora de crear estrategias en la competencia para llegar más lejos. A pesar de que la atleta no ganó, ahora es tratada como toda una estrella. La participante fue muy criticada por su manera de ser, pues lo cierto es que ella podía ser muy dulce, pero también bastante fuerte, y con carácter a la hora de hablar con sus compañeros, y exigir compromiso y competencia, pero espectadores colombianos aseguraron, que no tenía la mejor personalidad, y a veces podría llegar a ser mala persona. Sin embargo, su proceso la llevó a ser la subcampeona del desafío de box 2023, y salió con plata, premios y muchos seguidores que la admiran. La subcampeona del reality, compartió la gran noticia, de ser nominada por los InstaFest Awards, como mejor atleta influencer del año. Wajira reveló que estaba muy feliz y se sentía muy honrada de haber sido nominada. Igualmente, la subcampeona fue recibida por su gente en la Wajira con un gran homenaje. Todos querían tener una foto con ella, y le decían hermosas palabras, por representarlos con tanta fuerza en el desafío. Su gente está muy orgullosa de ella, como muchos le dijeron, para ellos es la ganadora. En sus redes sociales, sus seguidores le dejaron hermosos mensajes de apoyo. Miquel y creo que esto vale más que el dinero del mundo, el amor de tu gente, el calor de ellos, eso es lo más lindo. Bendiciones y Dibuya te ama. Sin palabras. Yo veo esto y soy tan feliz negra, no sabes lo feliz que me siento por ti, por ver cuánto amor tiene tu tierra hacia ti, porque cuando nadie hablaba de una tierra llamada Wajira, tú de alguna manera has logrado que esos ojos se volteen y miren hacia allá. Te felicito, me enorgulleces, me alegro por tus triunfos presentes, y venideros que estoy segura serán muchos. Siempre mantén a Dios en tu corazón, no te apartes de él y verás sus bendiciones reflejadas en ti. La supercampeona. Tu nombre no está en la copa pero quedó plasmado en nuestros corazones. Felicidades a Wajira por el cariño de tanta gente y por su nominación. Gracias por seguirnos. Dale like y comparte.